¿Cómo está Senador? Bueno, partamos con este proyecto, Reglas del Uso de la Fuerza, a propósito del encuentro del presidente con varios parlamentarios en Cerro Castillo. Todo lo que tiene que ver con seguridad está sobre la mesa como prioridad. ¿Cómo van ustedes, la comisión, en el Senado? Bueno, estamos trabajando ese proyecto de ley sobre reglas del uso de la fuerza, que debería usarse en distintas circunstancias. Primero en la protección de la infraestructura crítica, también en las zonas fronterizas y también en los estados de excepción, fundamentalmente. Estamos bastante avanzados, estamos trabajando bien. Tenemos un acuerdo general. Y, por lo tanto, deberíamos terminar, tal vez en el mes de septiembre, este proyecto de ley. ¿Por qué se ha morado tanto, Senador? ¿Dónde están las piedras de tope? ¿Cuáles son los temas que no llegan a acuerdo o que les ha costado más? No, básicamente es porque este es un tema nuevo. En Chile no existía una ley sobre reglas del uso de la fuerza, que existían solamente reglamentos, instrucciones internas. Y esta vez lo elevamos a categoría de ley. Y, por lo tanto, ha seguido una tramitación normal, no ha tenido inconveniente. Y porque, paralelamente, también, bueno, trabajamos en el pasado y vamos a retomar la infraestructura crítica. Y, esperando, estamos la ley de servicios de inteligencia que está en la Cámara. De tal manera que yo diría que ha sido una tramitación normal dentro de los tiempos que tenemos y de las distintas competencias que tiene la Comisión. ¿Qué pasa con la ley de inteligencia? La ley de inteligencia está en la Cámara de Diputados. Bueno, estamos esperando su tramitación y va a llegar también al Senado en tercer trámite. Y ahí vamos a ver si vamos a tener o no una comisión mixta. Va a depender del estudio que hagamos de las reformas introducidas por la Cámara en segundo trámite. ¿Cómo ve usted la imagen completa pensando en la Araucanía, pensando también en, bueno, en todos los asesinatos, en las situaciones críticas que hemos visto, en lo que se está trabajando desde el Gobierno, en el Congreso? ¿Nos estamos quedando atrás? ¿Estamos perdiendo esa batalla, Senador? Bueno, ahí entramos a otro tema ya un poco más complejo, porque creo que en Chile pasamos de la delincuencia común a una categoría distinta, como es el crimen organizado, que ha penetrado en el país en los últimos años. Hemos tenido todo el tema de las zonas fronterizas, de la migración, del establecimiento de grupos criminales provenientes de otras partes. Ese es un fenómeno más complejo, más difícil, no obstante que legislación sobre el crimen organizado nosotros tenemos, una ley que dictamos hace el año pasado, y por lo tanto esa ya es una arquitectura jurídica que la tenemos. Ahora falta entonces la implementación de la ley de servicios de inteligencia, y un par de cosas más para el Ministerio Público, pero creo que lo central sería la ley de servicios de inteligencia para encarar ese nuevo fenómeno distinto, y yo agregaría la reforma carcelaria, que es fundamental en ese tipo de delitos y de organización criminal. Entonces por ahí, digamos, yo diría que por lo menos en el legislativo estamos avanzando en esa materia. A propósito de la laucanía, en Comisión por la Paz, también estamos todos expectantes de qué va a ocurrir en esa instancia. Cuéntenos, ¿cómo ha sido el trabajo en estos meses? ¿Y cuándo vamos a tener un hito? La comisión está trabajando normalmente muy bien, hemos estado todo un año, poco más. Nos reunimos todos los jueves en La Moneda, durante ya cerca de más de 40 sesiones, y hemos acumulado todos los antecedentes necesarios para tomar una decisión, vale decir, todos los servicios públicos, todos los actores públicos, privados, dirigentes, gremiales, empresariales, como he dicho, visitan terreno. Hemos estado con los expertos, con intelectuales, en fin. Yo diría que ahora vamos a entrar derechamente a escribir las propuestas, las definiciones que queremos presentar al país, y eso sugiere sesiones donde podemos conversar, donde podamos negociar, donde se tienen que ceder algunas posturas, y ver de qué manera logramos un consenso entre los ocho comisionados que tenemos esa tarea. Yo diría que estamos bien aspectados para entrar a esta etapa final, que son dos meses. En definitiva, septiembre, octubre, porque queremos entregar esto en el mes de noviembre. ¿Hay algunos preacuerdos, por ejemplo, que las cosas que ustedes propongan todas sean acordadas por unanimidad, por ejemplo, como se han puesto más o menos algunas reglas o algunos marcos para tratar de que esto salga con la mayor fuerza posible? Al inicio de nuestro trabajo, nosotros acordamos que lo mejor, desde el punto de vista político, es que pudiéramos tener un acuerdo por consenso, o sea, en que estuviéramos de acuerdo los ocho, para que tenga la fuerza necesaria respecto de esas propuestas, porque si empezábamos a votar, iban a haber mayorías y minorías, y estábamos entonces reproduciendo probablemente la discusión que hay en el país, donde hay distintas posturas, y la idea es que nosotros, al interior de la comisión, pudiéramos superar eso y decir, mira, es posible llegar a un acuerdo, y para lo cual todo el mundo tiene que estar dispuesto a escuchar, a tolerar y también a ceder en sus posturas, para tener un mínimo común denominador que le haga cuento al país, al mundo político, pero fundamentalmente a los actores, o sea, al pueblo mapuche, a los agricultores, a las forestales, y todo lo que involucra el tramao social en la Araucanía y en las otras regiones del sur. Ahora, esto ustedes lo definieron al principio, pero habiendo pasado ya casi un año, ¿cómo ven? ¿Se mantiene esa disposición? Usted, ya habiendo conversado con tanta gente, habiendo tenido tantas reuniones, ¿ven que es posible llegar a algunos puntos de acuerdo? Quizá no va a ser algo maximalista, pero puede ser algo mucho más realista y factible de concretar. Exactamente, estamos con la misma disposición, esa regla no ha variado, y más aún yo creo que se ha acentuado la posibilidad de un acuerdo, porque hemos tenido un clima de mucho respeto y de mucha colaboración entre todos. Se ha logrado un buen clima, digamos, en el trabajo de la comisión. Lo hemos hecho silenciosamente, porque no estamos en la contingencia, porque queremos ser una comisión de Estado, y por lo tanto no tener una controversia pública respecto de los temas, los hemos procesado ahí, y simplemente ahora vamos a entrar a la hora de la verdad, porque ahora hay que hacer una propuesta concreta respecto de este conflicto centenario, y entonces llegamos en un buen pie de clima, vamos a ver si somos capaces de buscar el consenso en las propuestas concretas, respecto de los problemas concretos que se viven en la región. Por lo menos usted hasta ahora, por lo que ve, por las conversaciones, por la forma que se ha llevado, lo de factible es que podamos tener propuestas de aquí a octubre, fines de octubre, noviembre, de consenso transversal, unánimo. Eso es lo que pretendemos, esa es nuestra idea, nuestra voluntad, nuestra mejor voluntad, diría yo. Pero lógicamente que no vamos a tener un consenso por el consenso, y una propuesta mínima que no logre resolver y satisfacer, digamos, a las partes que están involucradas en esto, se trata de buscar un consenso que, como yo digo, le haga cuento a todo el mundo de que efectivamente estamos en una situación distinta. Pero estamos con un relativo optimismo de que, como hemos hecho las cosas bien en este año, podamos terminar bien también este año 2024 con una propuesta para el país. Donaldo, cambio de tema. ¿Acaso Hermosilla ha tenido muchas repercusiones en distintos ámbitos? ¿Qué le parecen las declaraciones del presidente Gabriel Boric? Él, después de unos días de apoyo por un lado, críticas por el otro, se inmiscuye en otro poder, declara o deja de lado la presunción de inocencia, no se pueden comentar los fallos, decían algunos, pero con el paso de los días, él reafirma la postura, aunque hace un pequeño giro, tratando de hablar de la igualdad de la ley más que de un poderoso, o alguien que se creía poderoso, que ahora fue a la cárcel. ¿Qué le parece? ¿Cómo cambió ese eje en la discusión? Lo que pasa es que yo creo que la realidad indica que en Chile tenemos profundas desigualdades, pero también en otras partes del mundo. Es la naturaleza humana donde hay gente que tiene más poder que otra, puede tener poder político, poder económico, poder social, poder intelectual. Y entonces lo importante es que esa gente que tiene más poder tenga una misma rasante para la ley y para la aplicación de la justicia respecto de aquellos que no tienen poder. Entonces yo mismo siento de que de repente no es el mismo parámetro para los que tienen más poder que para la gente de a pie, común y sencilla, la gente más modesta de Chile. Entonces hay un tema ahí, es verdad. Aquí se ha abierto una caja de Pandora con un hombre poderoso que tenía tantos vínculos. Entonces eso es una realidad. Ahora, qué opinar sobre eso naturalmente depende del rol que uno tenga porque no es el mismo rol el que uno sea un ciudadano, que sea un diputado o que sea un presidente de la República. Entonces yo digo, constatando esa desigualdad, creo que el presidente es el jefe del Estado y por lo tanto es el jefe de todos, de todo lo que significa nuestro país y el Estado. Entonces creo que él pensando eso en su rol de jefe de Estado, yo creo que a lo mejor lo que tiene que hacer él es resaltar el imperio del derecho, el cumplimiento de la ley y el funcionamiento de las instituciones, más que personalizar y manifestar una cuestión subjetiva respecto de lo que pasó con la prisión preventiva. A mí me gusta más eso de funcionamiento de las instituciones. Además, Ale, en estas comparaciones odiosas respecto a cómo actuó frente a la presión preventiva del exalcalde Jaude, que en ese caso no dijo algo parecido. Entonces, bueno, da espacio para que se generen toda esta polémica en remedio. Por eso creo yo que el jefe de Estado tiene que hacer valer que las instituciones funcionen, que el Estado de Derecho se aplique a todo, que la ley sea pareja. Exactamente, en esa dirección, más que en los efectos personales que pudiera tener la medida judicial respecto de una determinada persona en la posición cualquiera que ella tenga. Ahora, mirando las esquirlas que ha tenido este caso, bueno, una de ellas ha llegado hasta el ministro Matus. Se ha planteado incluso la posibilidad de hacer una acusación constitucional. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que esta situación del señor Hermosilla y todos los chats donde hay más de 700.000 hojas, dicen, claro, yo creo que puede tener muchas novedades, puede tener muchas sorpresas y probablemente muchos puedan estar nerviosos al respecto. y claro, cuando aparecen influencias en determinados niveles del Estado, de los poderes judiciales, en fin, fiscales, parlamentarios, naturalmente que la opinión pública dice, bueno, ¿cómo es posible que tengamos una informalidad fuera de las instituciones operando de esta manera? Entonces, claro, que produce un problema, sobre todo si esto afecta a personeros que tienen responsabilidad pública. Ahora, respecto de, específicamente del ministro Matus, bueno, en su momento nosotros en el Senado aprobamos su nombramiento, yo personalmente hablé en la sala, le di mis razones para votar en contra, pero desconozco, digamos, los antecedentes que puedan tener los diputados para hacer una acusación constitucional y como senador no me corresponde inmiscuirme en eso porque si llegara a pasar esa acusación yo tendría que estar como jurado para poder tomar una decisión al respecto. Pero en este caso usted dice, votamos, usted votó en contra, ¿no recibieron presiones? ¿No recibieron...? Esto también es bien complejo porque evidentemente en un momento en que el Senado tiene que votar por una autoridad, obviamente que todos le tratan de mostrar lo bueno, lo malo, sacar el partido al candidato, eso debe ocurrir en todos los nombramientos, ¿dónde está la línea de lo que corresponde y lo que no? ¿O depende de quién lo hace? Claro, cuando se le da el rol al Senado de participar en el nombramiento de una autoridad, en este caso de la Corte Suprema, la pregunta es cómo debe actuar no tanto el Senado sino que cada senador que va con su voto a posibilitar este nombramiento. Pero yo digo que aquí hay un primer filtro que es la Corte Suprema porque la Corte hace una quina y yo parto de la base que la Corte Suprema hizo los estudios pertinentes de la carrera judicial, de los antecedentes académicos, profesionales, de probabilidad y dijo bueno, aquí están los cinco y yo entiendo entonces que esas cinco personas están habilitadas por decisión de la Corte Suprema para formar parte de ellas. Después viene otro filtro que es el presidente quien elige entre los cinco a alguien. Entonces tenemos otro filtro. Entonces cuando llega al Senado la pregunta es bueno, ¿y cuál es el rol del Senado? ¿Cuál es la mirada? Si ya ha sido esta persona objeto de todos estos exámenes previamente por dos poderes del Estado. Entonces ahí entran las distintas variables ¿no? Y por lo tanto uno tiene que conocer el personaje y muchas veces a uno lo llaman y se lo recomiendan gente conocida, amiga, etcétera. Se produce esa informalidad aunque en la Comisión de Constitución del Senado nosotros en su momento hicimos una reglamentación al respecto haciendo audiencias públicas abriendo una página web para que todo el mundo pudiera opinar y teniendo una sesión donde podemos hacer preguntas a los candidatos etcétera y en ese sentido por lo menos concretamente respecto al Ministro Matus yo nunca recibí llamado de nadie ni de él ni de una persona tercera persona simplemente yo me iba a hacer antecedentes objetivos y tomé mi decisión. Senador el tema de fondo que ha generado todo este ruido es realmente puede haber una persona escoactible o lo era quizá no en este caso pero tan poderosa tan influyente porque lo ponen en el caso Cabal que habría hecho gestiones con la ex ministra Nelly Uriarte o en este caso lo ponen en otro caso donde habría hecho gestiones para celebrar permisos de una empresa entonces bueno y eso es lo que sabemos hasta ahora quién sabe cuántas otras cosas más el mismo jefe o ex jefe de asesores del gobierno del presidente decía que lo tenía como abogado porque era importante o sea decía miren miren la persona que tengo porque no cualquiera puede llegar y demandar al jefe de asesores del gobierno puede existir una figura tan poderosa o estamos exagerando un poco o realmente es así yo creo que existen muchas personas poderosas y unas más que otras porque bueno este es un país chico digamos con 18 millones de habitantes tenemos universidades clásicas que siempre han formado a los dirigentes en Chile bueno la universidad católica la universidad de Chile yo mismo provengo de la universidad de Chile y por lo tanto a partir de la universidad se van formando muchas relaciones amistades conocimiento más o menos profunda y entonces claro es fácil este tipo de influencia y por eso que siempre se ha insistido tanto por algunos presidentes en que las instituciones funcionen y uno dice aquí lo que tiene que haber es la ley la que funcione más allá de los amiguismos de los conocimientos entonces bueno eso sucede porque estamos yo mismo por ejemplo llegué a ser senador y en su momento yo tenía tres compañeros de curso que estaban en la suprema en que nos conocimos entonces desde jóvenes desde niños diríamos ¿no? a los 18 años bueno y después de los años yo estoy en el senado y ellos estaban en la corte suprema pasa eso entonces inevitablemente uno dice ¿cómo regulamos este poder que tiene una determinada persona? y de repente hay personas como al parecer el señor Mozilla que acumuló tanto poder y relaciones sociales universitarias ese yo de todo tipo y a lo mejor tenía habilidades para hacer ese tipo de trabajo donde se producen conflictos de interés al margen de la ley en una informalidad que lleva totalmente a la desconfianza si el problema es que entonces la gente deja creer en las instituciones y piensa que todo se hace tras bambalina y eso creo yo lo hace muy mal al país claro esta noticia en desarrollo porque todavía falta mucho whatsapp y cosas por conocer ahora senador para cerrar 4 de septiembre hoy tenemos un nuevo aniversario desde el plebiscito salida el triunfo del rechazo que para algunos hizo terminar el gobierno el programa de gobierno cambió el eje toda la discusión además de lo que significó el rechazo probablemente tal y el fracaso de ese proceso como lo ve habiendo pasado ya algunos años se han hecho las autocríticas los mea culpa correspondiente se aprendió una lección yo no sé si se ha hecho una autocrítica sobre esta materia en los sectores dirigentes pero yo el otro día cuando fui invitado junto con Alfredo Moreno al encuentro empresarial de la Araucanía yo le decía mire yo fui invitado a este mismo encuentro hace 10 años atrás cuando yo era intendente y vengo ahora el 2024 y estamos en el punto de partida entonces yo le digo ¿por qué en Chile nos cuesta tanto llegar a acuerdos? ¿por qué todavía después de 10 años estamos en lo mismo acá en este panel? entonces ¿por qué no nos pusimos de acuerdo en una nueva constitución? tuvimos dos dos procesos fallidos no nos ponemos de acuerdo en las pensiones bueno no nos ponemos de acuerdo en modificar el sistema político ¿por qué nos pasa eso? entonces claro hoy día 4 de septiembre fue un proceso frustrado por un maximalismo donde no se pudo ser flexible y buscar un acuerdo que le hiciera sentido a todo el mundo y lo mismo pasó después en el segundo proceso por eso que yo digo en esta comisión de la paz y entendimiento nosotros no queremos volver a decirle al país mire vamos a fracasar por falta de intolerancia y de flexibilidad en el análisis de los problemas que tenemos que hacer esa es la tarea que tenemos y yo siento que al país le hace falta eso para consolidar nuestras instituciones y ponernos de acuerdo en la cuestión esencial ¿está la sombra del rechazo y del encontro en la comisión por la paz? pensando como usted dice ya no tenemos no sombra pero por lo menos como dice usted no queremos que haya una tercera instancia en que no nos pudimos poner de acuerdo estamos conscientes de nuestra responsabilidad no queremos fracasar y por eso que es fundamental que tengamos la flexibilidad y yo diría la sabiduría necesaria para entender para entender que tenemos un tremendo problema grave en Chile y tenemos la obligación entonces de hacer los máximos esfuerzos ahora somos ocho es mucho más fácil que en cien o ciento ciento veinte para buscar los consensos así que yo espero que nos vaya bien muchísimas gracias senador por conversar con nosotros vamos a estar súper atentos a ver qué ocurre en esas instancias para que les vaya muy bien muchas gracias muchas gracias buenos días igualmente nos dejamos invitados a que sigan informándose con nosotros a canemol.com